La presente meditación es una reprogramación de tu mente en positivo, guiada a través de metáforas que cubren todos los niveles de las necesidades humanas. Esta meditación es un diálogo con tu inconsciente, con tu divinidad. Solo escucha hasta el final, no importa si te duermes, estamos hablando con tu inconsciente. Incluye tres metáforas para renacer con buenos recuerdos que guíen tu vida. El primer renacimiento, después de recibir el aura poderosa de protección en la cueva que simula el vientre materno, eres recibido a la vida por una madre amorosa y tierna que te ama incondicionalmente y te arrulla en sus brazos. Un ángel de amor. El segundo renacer, cuando te desvaneces en tu río, permitiendo que el agua te limpie y sane, y un ángel te reintegra y ayuda a salir prodigándote cuidados. El tercer renacer es cuando sales de la cueva, el vientre materno y regresas al aquí y al ahora. Un encuentro angelical te llenará de aceptación gozosa de lo espiritual y el contacto permanente y sublime con tu espíritu, con esa chispa de Dios que habita dentro de ti, con tu ángel de la guarda. Para que nuevas creencias se afiancen en tu mente, nulifiquen otras creencias, te reprogramen en positivo, creen un surco, requiere de un proceso de 21 días. Este proceso de 21 días es gratis. Tienes mucho que ganar. Inténtalo por 21 días y verás los cambios maravillosos que suceden en tu vida. Escucha esta meditación tantas veces como quieras. La escuchas completa. La escuchas hasta el final. Te sientes cada vez mejor. Comenzamos. Ponte cómodo o cómoda y procura un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Adota la postura que desees, sentado o acostado. Acomódate para hacer este ejercicio extendido, acurrucado, embrocado. No importa si te abrazas o te estiras, o si cambias de posición en el transcurso de la meditación. Lo importante es que tú te sientas bien. Muy, pero muy bien. Es posible que te abstraigas y visualices muy rápidamente lo que describo como si fuera real. Pero si solo te lo imaginas, tendrá el mismo efecto. Esta meditación es muy fácil y poderosa. Es como un cuento hecho para ti. Podrás percibir en cualquier parte del cuerpo sensaciones o movimientos. No juzgues ni interpretes. No juzgues ni interpretes. Solo déjate fluir. Déjate fluir. Confías en el proceso. Estás a salvo. Trabajamos con tu permiso solo con memorias buenas. Tus memorias, tus propias memorias, memorias de alegría, memorias de aceptación, memorias de plenitud, memorias de seguridad, memorias de amor. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Confías, confías, confías. Te dejas fluir. Nos hacemos conscientes de nuestra respiración para ponernos en contacto con nuestro cuerpo. Respiras profundamente. Sintiendo el aire que entra por la nariz, infla tus pulmones y tu estómago. Te das cuenta del esfuerzo que realizas para retener el aire por cinco segundos y expulsas el aire lentamente por la boca hasta vaciar tus pulmones. Te acompaño para realizar tres respiraciones. Comenzamos. Respiras. Aguantas. Y exhalas. Otra vez. Respira. Aguanta. Y exhalas. Aguanta. 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 La meditación es un ejercicio de imaginación. Disfrutemos de este ejercicio como disfrutamos de un cuento. Érase una vez un ser humano, un ser divino, un ser como tú, hermoso, lleno de vida y la luz de su alma traspasaba su mirada y su piel. Lo creas o no, el ser de este cuento se parece a ti. Caminaba por una vereda y sin darse cuenta, con cada paso regresaba en el tiempo. Llegan recuerdos del pasado que te hacen sentir muy bien, muy bien. Recuerdas tu cabello corto, largo, mojado. Recuerdas tu cabello suave. Recuerdas, recuerdas, recuerdas cómo mueves tu cabello, cómo lo tocas, cómo lo peinas, cómo lo lavas. Recuerdas tu cabello fresco, oloroso, bello, suave. Recuerdas tu cabello, regresas en el tiempo. Recuerdas todas las alegrías que has vivido. Se llena tu caminar de felicidad. Nada te detiene. Corres, te mueves, saltas, bailas, cantas, sueñas. Puedes sentir la brisa y el sol besándote la piel. O quizá una pequeña llovizna que te refresca. O la fuerte lluvia que te limpia y sana. Gratas experiencias del ayer feliz. Mientras caminas, llegan a ti recuerdos del pasado que te hicieron sentir muy bien. Muy bien, súper bien, miradas de aprobación, voces, palabras que te hacen sentir especial y querido. Imágenes, sonrisas, carcajadas, sonidos, aromas, sabores, sensaciones. La vida dentro de tu cuerpo, juegos, risas, tus amigos, tus amigas. Respiras y exhalas. Con cada respiración los recuerdos de gozo te llenan de alegría. Respiras y exhalas. Con cada respiración los recuerdos de amor te llenan de felicidad. Respiras y exhalas. Con cada respiración los recuerdos de poder vital te llenan de fuerza, fortaleza, de valor, de seguridad. El calor que te reconforta. Abrazos, besos. Permítete recordar. Entrégate el delicioso placer de sentirte amado, querido, aceptado, seguro. Muy bien. Lo haces bien. Lo haces bien. Lo haces bien y te sientes muy bien. Recordando. Busca y encuentra. 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 Momentos de gratitud. Busca y encuentra en tu camino momentos de paz. Busca y encuentra en tu camino. Alegría. Felicidad. Mientras caminas, te permite recordar. Te das permiso y te entregas al delicioso placer de sentirte amado, querido, respetado, seguro. Tus amigos, tus amigas, risas, cantos, bailes, tus juegos. ¿Recuerdas tu colchita? ¿Recuerdas a tus queridas y fieles mascotas? Tus peluches, tus juguetes, tus juegos infantiles y juveniles. El canto de las aves al despertar en las mañanas. La brisa, el sol, la luna, las estrellas o el mar. Todo puede ser un recuerdo grato y tú buscas y encuentras tus recuerdos. Los tuyos propios, tus rincones y lugares favoritos. En donde fuiste muy feliz o te sentías a gusto y tranquilo. Tus valiosos momentos de quietud y de contemplación. Momentos grandiosos en donde recibes y das amor y amistad. Te sientes tan bien. Te sientes tan a gusto, tan reconfortado. Muy bien, lo haces muy bien. En esta aventura, la emoción de redescubrir cosas buenas, recordar momentos felices y gratas sensaciones, es eso. Una aventura, tu aventura. Disfrútala, disfrútala, disfrútala. Puedes ver tu felicidad, escuchar tu felicidad, sentir tu felicidad. Escuchas tu alegría, sientes la emoción y gratitud con cada latido de tu corazón. Sientes la emoción y la gratitud con cada latido de tu corazón. Es tu aventura, son tus experiencias, son tuyas, solo tuyas. Tus pasos te llevan a través de veredas. Hay tantos caminos como años has tenido de tu vida. Veredas llenas de momentos grandiosos en donde experimentaste el éxito. Veredas en donde experimentaste tu propio poder. En donde te sentiste héroe o heroína. Veredas en donde te sentiste valioso, aceptado, querido. Veredas donde superaste tus miedos. Veredas donde superaste tus retos. Veredas en donde te atreviste y asumiste la responsabilidad de tus deseos. Grandes veredas en donde el orgullo de tus logros, pequeños o grandes, te hicieron sentir muy bien. Muy bien. Buscas, 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 buscas en tus recuerdos. Momentos en que te sentiste amados. Momentos en que te sentiste amados. Momentos en que te sentiste amados. Peñe. Importante. ¿ 이런 해�ivers del человека? Existir megvanus. La naturaleza. Seguro. Amados. Grandes momentos, grandes momentos, grandes momentos que creíste haber olvidado, que están ahí, adentro de ti, en tus recuerdos. Grandes momentos para recordar y traer al presente, al aquí y a la ahora, a tu consciente. Atrapas esos recuerdos, los guardas como tesoros, son tuyos, te pertenecen. El camino llega a su fin, frente a una gran cueva. Miras curioso o curiosa dentro de esta cueva, y te das cuenta que el camino continúa dentro de ella. No sabes si la cueva es muy grande, o tú te has hecho muy pequeñito. Quizás necesites valor para entrar. Ciertamente es una cueva oscura, grande y oscura. Estás emocionado, emocionada. Sientes ansiedad y quizá un sano temor por entrar en esta cueva. Pero quieres continuar el camino de esta historia, de tu historia. Sientes también una grata sensación de protección que te alienta. Muy bien. Vamos a tomar valor. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Muy bien. Lo haces tan bien. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Muy despacio te introduces a la cueva oscura. Pasito tras pasito Con cuidado Sientes como si caminaras sobre una nube de algodón No puedes ver nada, nada Es como si tus ojos estuvieran cerrados Sigues caminando y tus oídos se agudizan ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas acaso el sonido de un corazón amoroso? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Sí, es el sonido de un corazón amoroso ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Acaso sientes una sensación de protección total? ¿Sientes que te envuelve una calidez indescriptible? ¿Qué maravillosa sensación? Déjate fluir Déjate fluir Déjate fluir Entrégate Entrégate Disfruta de esta paz Disfruta de esta paz que te hace sentir esta cueva Disfruta de la paz que te hace sentir este corazón Disfruta 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 Confía Estás a salvo ¿Acaso sientes una sensación de protección total? ¿Qué maravillosa sensación? ¿Acaso sientes una sensación de protección total? ¿Acaso sientes una calidez indescriptible? ¿Acaso sientes una calidez indescriptible? ¿Acaso sientes una calidez indescriptible? Este corazón, disfruta, disfruta, entrégate, estás a salvo. ¿Escuchas? ¿Qué escuchas? ¡Hay música! ¿Escuchas? ¡Música suave y amorosa con melodías que nacen del alma cantadas para ti! ¡Música suave y amorosa con melodías que nacen del alma cantadas para ti! ¿Qué sientes? ¿Acaso sientes una calidez indescriptible? ¿Acaso sientes una inmensa paz? ¿Una sensación de protección total? Mi amor, déjate fluir, déjate fluir, lo disfrutas. Quiero a ti, mi dulce corazón, te amo. De pronto, por alguna razón la cueva se empieza a iluminar. Puedes admirar joyas preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, todos incrustados en las paredes con radiantes luces mágicas, hacen latir de felicidad y sorpresa tu corazón, tu propio corazón. Admiras el espectáculo, recibe los rayos luminosos que te escanean, te traspasan y te llenan, rayos de luz que te limpian, rayos de luz que te quitan las memorias dolorosas de tu interior para que las memorias que has rescatado de dicha y felicidad florezcan, crezcan y sean guía en tu vida. Estas luces te cubren, te escanean, te limpian, te llenan, te sanan. Estás admirado por las luces mágicas que continúan haciéndote sentir felicidad y sorpresa. Tu corazón late de prisa lleno de felicidad, emocionado, emocionada. Sientes el calor de las luces que te llenan, las luces que te cubren. Puedes ver como la luz se rebosa, te traspasa. Estas luces mágicas llegan a ti como rayos desde todas partes de la cueva. Todo tu cuerpo es bombardeado por estas luces mágicas. Por arriba, en tu cabeza, en tu nuca, por tus ojos, por tu nariz, por tu boca, por los oídos, a través de tus poros, por tus brazos, por tus manos, por tu pecho, por tu panza, por tu espalda, por tus piernas, tus pies, tus dedos. ¡Ah, luces cálidas! ¡Ah, grandiosas! ¡Ah, fantásticas que te cubren, te llenan, te escanean, te limpian, te sanan y te rebosan! ¡Qué maravillosa sensación! Puedes sentir como estas luces maravillosas van creando a tu alrededor un aura. Ver con mucha claridad y admiración como estas luces maravillosas van creando a tu alrededor un aura. Una gran esfera mágica, llena de colores, un aura de protección. Un aura liviana, transparente, poderosa, luminosa, que permite que sólo las cosas buenas pasen a través de ella. Rayos de luz divina siguen llegando a ti, se expanden a tu alrededor, terminando tu aura de protección. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, se siente muy bien! Es increíble esta sensación. Sientes y ves la energía circulando en tus venas, energía eléctrica que se expande placenteramente a lo largo de tu columna vertebral y en diversas partes de tu cuerpo. Energía vital liberada que corre vibrante en tu torrente sanguíneo, poderosa energía que te envuelve y protege. Te permites recibir este poder, te permites contemplar este milagro, te das permiso de recibir toda esta protección que hoy recibes en esta cueva. Estás protegido, estás protegido. Estás protegido, te encuentras cubierto, cubierta por esta gran aura de luz maravillosa. Las luces se detienen. Continúas caminando. Puedes ver el camino con la luz de tu aura poderosa. El camino se termina. Te asomas a la orilla y puedes ver una escalinata con peldaños formados por las rocas. ¿Quieres bajar? Puedes bajar. Si, ¿Quieres continuar esta aventura? Recuerda que ahora estás protegido por tu aura mágica, por tu esfera de luz poderosa. Son solo 10 escalones. Con cada paso, cada escalón que tú bajes, los recuerdos que has recogido en el camino hasta aquí, se harán más grandes, más presentes, más felices. Cambiarán la percepción que tienes de tu vida y de tu futuro. ¿Quieres bajar? ¿Quieres continuar esta aventura? Vamos. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a bajar. Contaré del 10 al 1. Cada número representa un paso, un escalón. Comenzamos a contar. 10. Llegan a ti recuerdos felices de tu familia. 9. Llegan a ti recuerdos de aceptación. 8. Llegan a ti recuerdos donde te sentiste importante, fuerte, exitoso. Seguimos bajando. 7. Llegan a ti recuerdos de amor, recuerdos de protección y seguridad. 9. Llegan a ti recuerdos de tus lugares favoritos, imágenes, sensaciones. Seguimos bajando. 5. Llegan a ti recuerdos de tus mascotas, el calor de otros seres. 7. 5. Llegan a ti recuerdos de tus amigos y tus juegos, tus gritos, tu alegría, tus correrías, música, cantos, bailes. 3. Llegan a ti palabras y miradas que te hicieron sentir aceptado, querido, protegido, a salvo. Seguimos bajando, escalinata número 2. 2. Llegan a ti sabores y olores de alimentos, frutas deliciosas, postres y bocadillos, sopitas calientes, que rico. 1. Llegan a ti emociones que hicieron latir tu corazón con fuerza, circular tu sangre, respirar y llenarte de energía, vencer tus miedos y salir adelante. 2. La emoción de sentirte valioso, querido, aceptado, protegido. Todos esos recuerdos se hacen presente. Todos estos recuerdos están aquí y ahora para ti. 3. Sin darte cuenta, la escalinata terminó y caes. ¡Ah! ¡Pobrecito, tropezaste! ¡Ah! 4. Pero un ángel evita que caigas, te levanta en sus brazos y te arrulla cálidamente. 5. Permaneces quieto o quieta. 6. Te envuelve una paz tremenda. 7. Cierra los ojos disfrutando el momento. 7. Te entregas como un bebé acurrucado, sintiendo el latir del corazón de este ángel amoroso que te arrulla, que te canta, que te ama. 7. ¿Lo escuchas? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? 8. Te amo. 9. Te amo. 9. Te amo. 10. Te amo. 11. Mi amor. 11. De verdad yo te amo. 11. Te amo. ¿La escuchas? 11. ¿Qué te dice? 12. ¿Qué te dice? 12. Créelo, 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 mi amor. 12. Yo de verdad te amo. 13. ¿Qué sientes? 13. ¿Cómo te sientes cuando te dice que te ama? 14. ¿Cómo te sientes? 14. ¿Te sientes muy bien? 15. ¿Te sientes como un bebé amado? 15. ¿Te sientes como un bebé afortunado y dichoso? 15. ¿Te sientes como un bebé afortunado y dichoso? 16. ¿Te sientes muy bien? 15. Yo te amo. 16. ¿Qué te dice? 16. Yo te amo. 16. ¿Qué te dice este ángel que te tiene en sus brazos? 17. Yo te amo. 17. ¿Escuchaste? 17. Yo te amo. 17. Más fuerte. 18. ¿Qué te dice? 18. Yo te amo. 19. Créelo, 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 de verdad yo te amo, te amo, te amo, te amo, de verdad te amo. 19. Créelo, créelo, yo te amo, mi amor. 19. ¿Puedes sentir como el ángel te besa suavemente una y otra vez como suave brisa sobre tu rostro? 19. ¿Lo sientes? 20. ¿Qué sientes? 20. ¿Cómo te sientes? 21. ¿Qué sientes cuando el ángel te besa suavemente? 21. ¿Qué sientes? 21. ¿Qué sientes cuando esos labios se posan en tu piel? 21. ¿Qué sientes? 22. ¿Qué sientes? 22. Esta sensación no puede ser descrita con palabras. 23. Gracias. 23. Gracias. 23. Gracias. 26. Es verdad. 26. El ángel te besa una y otra vez, el ángel te acepta con gran amor una y otra vez. 26. Te arrulla y arrulla sobre su pecho. 27. Te arrulla y te arrulla sobre su pecho. 28. Escucha su corazón amoroso. 28. Siente su respiración. 29. Escucha su respiración. 29. ¿Qué te dice el ángel? 29. La aceptación y la alegría por este momento acelera los latidos de tu corazón. 29. ¿Escuchas tu corazón? 30. ¿Tu propio corazón? 30. ¿Sientes tu corazón? 31. ¿Sientes esta emoción? 31. ¿Sientes como tu corazón bombea la sangre a todo tu cuerpo? 32. ¿Sientes como esta sangre lleva alegría indescriptible, total y plena a todas las partes de tu ser? 32. ¿Escuchas tu corazón? 32. ¿Escuchas tu corazón? 33. ¿Tu propio corazón? 33. ¿Lo sientes? 34. ¿Lo sientes? 34. ¿Sientes la energía de tu corazón? 35. La felicidad de tu corazón. 35. Esta emoción que esparce con sus latidos una y otra vez. 35. ¿Lo sientes? 35. Déjate fluir. 36. Déjate fluir. 36. Déjate fluir. 37. Te das permiso de disfrutar este momento, de disfrutar este abrazo. 37. Así se siente la gratitud. 37. Así se siente ser amado. 38. Así se siente aceptar sin condiciones el amor que Dios te da. 39. Porque tú eres valioso. 40. Porque tú eres un ser divino. 41. Solo acéptalo. 41. Lo aceptas. 42. Percibes el aroma. 42. Aspiras el exquisito perfume del ángel. 43. Lo aspiras profunda y lentamente. 44. Permites que ese olor llene todos tus sentidos. 45. Qué exquisito perfume. 45. Qué delicia de aroma. 45. Es el aroma del amor. 46. Escuchas al ángel. 46. Que te dice. 47. Te amo. 47. Te amo. 48. Yo te amo. 49. Es verdad. 49. Créelo. 49. Yo te amo. 49. Muchas gracias por ser un ser tan maravilloso. 50. Yo te amo a ti. 50. Así como tú eres. 51. Yo te amo. 51. Permaneces en los brazos del ángel disfrutando ese cariño. 51. Tan inmenso que estás recibiendo. 52. Esa emoción tan grande e indescriptible que estás sintiendo. 52. Ese amor tan profundo que te hace sentir tan feliz, tan dichoso, tan amado. 52. El ángel con delicadeza te separa de su corazón. 52. Te levanta en su pecho y te deposita de pie. 53. Sientes la firmeza del piso y la fortaleza de tu cuerpo. 53. Tus músculos y tus piernas son fuertes. 54. Estás a salvo. 55. Estás a salvo. 55. Recuerda que iniciaste una aventura y has recogido en el camino recuerdos para ti. 55. El ángel te pide que voltees a ver en dónde te encuentras. 55. Despacio te volteas y puedes admirar un lugar. 56. Un hermoso lugar en donde con solo desearlo aparecen sitios diferentes mágicamente. 56. Cariñosamente el ángel te da permiso de disfrutar este lugar, a recorrerlo a la velocidad que tú quieras. 56. Contemplas. 57. Te estiras. 57. Te pones en contacto con tu cuerpo. 57. Respiras profundamente. 57. Como si despertaras de un sueño y exhalas suavemente. 58. Contemplas e inicias el recorrido de tu lugar mágico. 58. Admirando sus secretos. 58. Lo recorres a tu ritmo. 59. Hay árboles frutales. 59. Mangos, mandarinas, manzanas, uvas, naranjas, fresas. 59. Toda la fruta que te puedas imaginar, la que más te gusta, la que más deseas. 59. Puedes tomarla fresca con tus propias manos. 59. Jugosa. 60. Dulce. 61. Deliciosa. 61. Que rico. 61. Hay tanta fruta que ahora con solo su aroma te satisfaces. 62. Las tomas, las miras, preparas y remueves la tierra y brotan nuevos árboles con fruta deliciosa que puedes tomar con tus propias manos. 62. Aspiras su aroma. 63. Sonríes. 63. Sonríes. 64. Siempre habrá fruta en tus manos. 64. Saboreas despacito, amordiditas, gota a gotita su frescura, calma tus ansias, calma tu sed. 64. Te sientes feliz, muy satisfecho, satisfecha. 64. Continúas caminando, recorriendo tu lugar mágico. 65. Hay mesas llenas de los manjares que has disfrutado a lo largo de tu vida. 65. De este bebé, niño o niña en tu cumpleaños, en Navidad, en todos esos momentos especiales con tus seres queridos. 65. Los recuerdas al despertar, convivir después del juego o a la hora de dormir. 65. En tu casa, en el parque, en la escuela, en el patio o en tu barrio. 65. En cualquier lugar y con cualquier persona en donde hayas disfrutado compartir tu pan. 66. Esos momentos deliciosos están aquí. 67. El más delicioso manjal es el que te relaciona con grandes momentos de tu vida. 67. Lo mismo puede ser un taquito de tortilla caliente, un panecillo con leche o una galletita crujiente con rica miel. 68. Tu comida, tus antojos. 68. Comida hecha para ti. 69. Puedes probar, saborear, disfrutas despacio, pedacitos, saboreando cada bocadito. 69. Es suficiente una mordidita para recordar todos esos momentos deliciosos llenos de calor humano. 69. Saboreándolos. 69. Mmm, qué rico. 70. Saborea tus recuerdos, esos olores, esos aromas, esos sabores. 71. Si tienes algún antojo, algo que deseaste comer en algún momento de tu vida y no estuvo en tu mesa ni a tu alcance, 72. Este lugar satisface todos tus anhelos. Todo lo que hay aquí es tuyo. 73. Si un biberón quieres, un biberón aparece. 74. Estos manjares han calmado tus ansias, han calmado tu sed, han calmado tu hambre. 75. Basta tan solo un pedacito de pan, un traguito de chocolate, una probadita de pastel o una lamidita de helado, 75. Ni siquiera hace falta comerlos. 75. Los saboreas en tus recuerdos, en tu mente son más sabrosos, te hacen sentir bien, 76. Muy bien, muy satisfecho, muy satisfecha. 75. Estos recuerdos te llenan, calman tus ansias. Estos manjares han calmado tu sed, han calmado tu hambre. 76. Estás con una satisfacción completa, total. 76. Con solo mirarlos tus recuerdos fluyen, sus olores te llenan, satisfacción total y plena. 76. Muy satisfecho, satisfecha, respiras profundamente. 76. Aspiras y exhalas. 77. Te sientes más y más completo, más y más agradecido. 77. Te sientes más y más satisfecho, satisfacción total y plena. 77. Aspiras y exhalas. 78. Te sientes, te ves y te escuchas muy satisfecho, muy satisfecha. 78. Disfrutando tus recuerdos, saboreando tus recuerdos. Estos manjares han calmado tus ansias, han calmado tu sed, han calmado tu hambre. 78. Estás con una satisfacción completa. 79. Ahora con solo mirar los alimentos de tus recuerdos, fluyen sus aromas y te llenan, te satisfacen total y plenamente. 79. Estás muy satisfecho, satisfecha. 79. Sigues caminando y percibes aromas, aromas diferentes. 79. Esto ya no son frutas, esto ya no es comida. 79. ¿Qué aroma sientes? ¿Qué aroma percibes? 79. Perfumes de grandes momentos. 80. No. 80. Te das cuenta de que los aromas que percibes son de flores. 80. Hay flores por todos lados, ramos hermosos y plantas llenas de ellas, flores chicas y flores grandes de todos los colores, rosas, girasoles, tulipanes, tus flores. 80. Las flores que recuerdas y las que quizás nunca imaginaste que estuvieran ahí, en tu lugar mágico, en tu jardín. 80. Es la abundancia. Es tu abundancia. Puedes recogerla, olerla, tocarla, admirarla, contemplarla. 80. Son tan bellas. Son tuyas. Son tus flores. Es tu abundancia. Te pertenece. 81. Mira cuántas flores hay en tu camino. 81. También hay mariposas y aves. 81. Animalitos correteando por aquí y por allá. 81. En este lugar mágico hay todo lo que te puedas imaginar. 81. Todo lo que te satisface, todo lo que deseas está aquí para ti. 81. Te sientes tan a gusto, tan feliz y preparas la tierra con tus propias manos. 81. Siembras nuevas flores. 82. Brotan plantas y florecen. 82. Sonríes. 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 Son tus flores. Sonríes. 82. Recorres calmadamente tu lugar. Lo disfrutas mientras recoges flores en el camino. 82. Continúas recorriendo tu lugar mágico, disfrutándolo calmadamente. 83. En un rincón puedes ver muchos juguetes. 83. Corres hacia ellos. Ahí están tus juguetes. Hasta tus sonajas. 84. Tus peluches, tus carritos. Todos tus juguetes. Hasta la caja con la que jugabas. 84. Hasta los que nunca imaginaste poseer. 84. Los juguetes que deseaste. Con los que jugaste. Con los que reíste. Con los juguetes que amaste. 85. Son tuyos. Disfrútalos. Tócalos. Abrázalos. Tómalos. Son tuyos. 86. Grita de alegría. Brincas. Salta. Llora. Qué más da. Son tuyos. Son tus juguetes. Tómalos. Agárralos. 86. Poseelos. Son tuyos. Tienes todo lo que siempre añoraste. 87. Juegas. Juegas. Ríes. Ríes. Te sientes feliz. 87. Juegas. Ríes. 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 Tienes todos los juguetes que siempre añoraste. 88. Te sientes feliz. Muy, muy feliz. 88. Con tus juguetes. Mientras juegas, el sonido del viento te trae murmullos, voces, gente. Te levantas, curioso, y te acercas a los murmullos. 88. Sin darte cuenta, te ves participando en un gran desfile. Tú eres la figura principal. 88. Por todas partes, a la derecha y a la izquierda, recibes miradas de amor y aprobación. 88. Miradas de orgullo. Miradas de orgullo. Miradas de aliento. Manos que te levantan y reconfortan. Abrazos. Palmadas de aprobación. Escuchas aplausos. Aplausos porque eres tú. Tan solo tú. 88. ¿Escuchas? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Te amo. De verdad te amo. A la derecha y a la izquierda hay tanta gente que te mira, que te aplauda y que te dice, yo te amo. 89. Te encuentras con miradas de personas especiales que te hacen vibrar de emoción. 90. ¿Qué te dicen? Nuestros caminos se separaron, pero recuerda los grandes momentos que disfrutamos juntos. Nunca los olvides. 90. La vida tiene más personas especiales en el camino. Recuerda solo los gratos momentos que pasamos juntos. 90. Yo te amo. Te permites expresar tu alegría. Tu cuerpo se mueve en un baile sensible automático. Te mueves lleno de alegría mientras continúas en el desfile. 90. Recuerda que tú eres la figura principal. A ti te aclaman. 90. Toma este abrazo que no te di. Perdóname. Yo te amo. Toma estas palabras que decías te escuchar. Siento mucho no haberlas expresado antes. Perdóname. 90. Toma mi mano. Aquí estoy. Toma mi ayuda y mi compañía. Aquí estoy para ti. No estás solo. Yo te amo. Es verdad. Yo te amo. 91. Continúas este desfile y aprecias rostros familiares, amigos y conocidos. Amores infantiles y juveniles. Recibes de ellos cariño, caricias, besos, abrazos. Todas estas personas te recuerdan lo valioso que eres y te alientan a seguir. 91. Tu cuerpo se mueve en un baile sensible automático. Te mueves lleno de alegría y expresas tu alegría bailando. 91. Te mueves lleno de energía vital. Bailas y bailas mientras desfilas entre multitudes que te manifiestan su amor. 92. Sonrisas y miradas de ternura. No estás solo. En tu camino siempre hay alguien para ti. 93. Con cada paso aumenta el sentimiento de sentirte fuerte, seguro, amado, exitoso y tu mente maravillosa grava esta experiencia. 93. Qué bien se siente el aplauso por tus logros pequeños y grandes. Qué bien se siente el aplauso porque eres tú. 94. A ti te están aplaudiendo. Eres tú la celebridad. Qué maravilloso. 94. Tú mismo te aplaudes en este desfile. Juntos con todas estas personas que te manifiestan su amor. 94. Qué maravilloso. 95. Tu mente maravillosa registra esta experiencia. 95. Tu mente grava esta experiencia. 96. Tu mente aumenta esta experiencia a tal grado que escuchas su eco en tu corazón que late fuerte y deprisa, expandiendo simultáneamente sensaciones por todo tu cuerpo. 96. Siente la energía fluir por todo tu torrente sanguíneo, por todas tus venas, por toda tu piel. 96. Tu mente recuerda y tú lo vives, lo disfrutas. 96. Tu lugar mágico está lleno de esas personas que ya no están cerca de ti. 97. Te manifiestan su cariño y te piden perdón. 97. Te piden, por favor, que recuerdes solo los grandes momentos que pasaron juntos, que nunca los olvides. 97. Te piden perdón. 97. Y tú los perdonas y le das las gracias por estar hoy contigo. 98. Los murmullos se desvanecen poco a poco. 99. Y tú continúas en silencio impregnado de una quietud y paz nunca antes experimentada. 99. Paz, quietud, tranquilidad. 99. 99. Sientes paz, quietud, tranquilidad. 99. Escuchas paz, quietud, tranquilidad. 99. Paz, quietud, tranquilidad. 99. Paz, quietud, tranquilidad. Te ves lleno de paz. Te sientes muy tranquilo. Escuchas quietud dentro y fuera de ti. Paz, quietud, tranquilidad. Ves a lo lejos una montaña y de pronto estás en la cima, en lo más alto. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Ves el mar y tu camino se vuelve arena. Recoges conchitas y caracoles. Te sientes muy feliz. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. De pronto estás nadando con delfines y sirenas. ¡Qué grandiosa experiencia! Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Ves un bosque y sus habitantes son tus amigos. Los animales te acompañan y te protegen. Paz, quietud, tranquilidad. En este bosque hay unicornios y hadas, árboles grandes y fuertes con profundas raíces. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Miras un río que corre suavemente, transparente y cálido. Te llena de placer. Caminas hacia él Puedes ver como en el agua hay destellos de la luz del sol Como si fuera el cielo lleno de estrellas Lo admiras abstraído Te encanta su belleza Paz, quietud, tranquilidad Paz, quietud, tranquilidad Decides bañarte en el río Con ropa o sin ella Es tu lugar, es tu río Paz, quietud, tranquilidad Paz, quietud, tranquilidad Te introduces en el río Sientes su frescura Los destellos de luz se adhieren a tu cuerpo Y revientan suavemente Envolviéndote en un delicioso masaje De energía purificadora Paz, quietud, tranquilidad Tomas entre tus manos el agua Bebes el agua de este río Es tan rica Es tan fresca Sacia tu sed Percibes las burbujitas de energía en tu boca En tu estómago Percibes como entra a tu cuerpo esta agua milagrosa Te recorre Te recorre Disfrútalo Disfrútalo Es tan rica Es tan fresca Sacia tu sed Aumenta la frescura Aumenta la frescura del agua Aumenta su sensación dentro de tu cuerpo Más y más profundamente Más y más disfrutas Como el agua con su energía te limpia Esta agua milagrosa Te limpia por dentro y por fuera Te purifica Te sana Le das permiso Para que limpie tus recuerdos Y el sentimiento de gratitud sea pleno y total en este momento Paz Quietud Tranquilidad Tranquilidad Permaneces quieto o quieta Remojado Cubierta Cubierto Por estas aguas Sientes como el agua te recorre Te traspasa Te traspasa Te disuelve De pronto Te vuelves uno con el río Tú eres el río Déjate fluir Déjate fluir Déjate fluir Estás a salvo Te desvanecer Te desvaneces Te conviertes En energía pura Tu cuerpo se desvanece En millones de átomos Que son lavados y sanados Por la energía que hay en estas aguas Tu cuerpo se desvanece En millones de átomos Que son lavados y sanados Por la energía que hay en estas aguas Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Paz Quietud Tranquilidad Paz Quietud Tranquilidad Eres los destellos del sol brillante Eres como miles de estrellas en el cielo Nada oyes Nada oyes Nada piensas Nada sientes A tu alrededor A tu alrededor Solo existe Paz Quietud Tranquilidad A tu alrededor Solo existe Paz Quietud Tranquilidad Silencio 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 El agua de este río Limpia y sana Cada uno de tus átomos El tiempo No existe Paz Quietud Tranquilidad El tiempo No existe Déjate fluir Estás a salvo Este río Limpia cada una de tus células Reconstruyendo su perfección Agua fresca llena de energía vital Eres el río Transparente y puro Sientes como el agua de este río Te limpia Te sana Paz Quietud Tranquilidad Es una fuente natural llena de destellos de luz divina Que te envuelve en un abrazo Que te cubre Que te limpia Que te sana Paz Quietud Tranquilidad Sientes como el agua de este río te limpia Te sana Es una fuente natural llena de destellos de luz divina Que te envuelve en un abrazo Que te cubre Que te limpia Que te sana Estás a salvo Déjate fluir Le das permiso al río Para curarte Para limpiarte Para limpiarte Para restaurar tus células En la perfección divina Déjate fluir Déjate fluir Te das permiso Te das permiso De disfrutar De disfrutar este milagro Disfrutas esta sensación de paz Quietud Tranquilidad Tranquilidad Este río Limpia cada una de tus células Reconstruyendo su perfección Agua fresca llena de energía vital Eres el río Transparente y puro Paz Quietud Tranquilidad Este río Limpia cada una de tus células Reconstruyendo su perfección Agua fresca llena de energía vital Paz Quietud Tranquilidad No sabes cuánto tiempo ha transcurrido El suficiente para renovar tu cuerpo Para renovar tu energía vital Para llenarte de energía divina A tu alrededor Solo existe Silencio Silencio Paz Quietud Tranquilidad El ángel Chapotea en el río Vino Vino a buscarte Chapotea en el río El sonido del agua te despierta Con las ondas que produce el ángel Al jugar con el agua Te reintegras como lo que eres Un ser humano divino Perfecto Sano Fuerte Pleno Satisfecho Y feliz Y feliz Muy feliz Muy feliz El ángel sigue chapoteando en el río Con las ondas que produce Te reintegras Te reintegras Como un ser humano divino Perfecto Sano Fuerte Pleno Satisfecho Y feliz Muy feliz Tu ángel te da la mano para ayudarte a salir Permites que te ayude Te seca suavemente y te arropa Te abraza con ternura Hay que regresar El ángel te acompaña en silencio Caminan hacia las escalinatas por donde bajaste Toma tu mano firmemente El ángel te abraza y tú lo abrazas fuertemente Le das las gracias y le dices adiós Subes despacio el primer escalón Pero el ángel te detiene ¿Qué te dice? Espera Espera Todos los tesoros de este lugar Te pertenecen Son tuyos ¿Quieres llevártelos? ¿Sí? ¿Sí quieres llevarlos? Muy bien Yo te los voy a dar Espera El ángel En una danza extraordinaria Moviendo las manos y su cuerpo Atrapa con su poder divino El jardín entero El jardín entero En una pequeña esfera Luminosa Brillante Magnífica Que sostiene en la palma de su mano derecha La danza continúa La danza continúa Sigue bailando Mientras el ángel cubre con su mano izquierda La magnífica esfera de tu lugar mágico Y la duplica Ahora tiene dos esferas idénticas de tu lugar mágico Una en cada mano Deja de bailar Y se acerca a ti Toma Lleva tu jardín en tu mente Extiende su mano derecha Y coloca una esfera en tu frente Apoyando suavemente su mano Hasta que la esfera se desvanece Traspasando tu piel y expandiéndose en tu mente Ahora Tu jardín Con todos sus tesoros Está grabado en tu mente Ves Oyes Y sientes Las experiencias que viviste en tu lugar mágico En tu mente Ya están grabadas Muy despacio el ángel dirige su mano izquierda a tu pecho Y presiona sobre él Hasta que la esfera es absorbida Ahora Este jardín Con toda su plenitud y alegría También se encuentra En tu corazón Lleno de gratitud por este regalo Inclinas tu cabeza en señal de gratitud Mientras le obsequias una gran sonrisa Subes el segundo escalón Y el ángel te vuelve a detener Y te dice Tu jardín Es mi casa Yo vivo en él ¿Me permites ir contigo? Déjame ir contigo Yo soy el guardián De este jardín Yo soy tu ángel De la guarda Extiendes tu mano derecha Y la mantienes firme Y con un pase mágico El ángel se convierte en una hermosa esfera de luz Sobre tu mano extendida Voy a vivir en el jardín Voy a vivir en el jardín que tienes en tu corazón Lo depositas en tu pecho Y presionas suavemente Mientras la esfera se desvanece Traspasando tu piel Hasta llegar a tu corazón ¿Qué escuchas? Yo te amo De verdad te amo Te amo Te amo tanto Yo te amo Respiras profundamente Lleno de gratitud Por este invaluable regalo Muchas gracias Muchas gracias ángel mío Yo también te amo Nada piensas Solo sientes Amor Gratitud Paz Quietud Tranquilidad Continúa subiendo despacio las escalinatas Con cada paso Aumenta tu sentimiento De gratitud De felicidad De amor Tres Te sientes más y más agradecido Cuatro Sientes más y más amor Cinco Más y más profundamente Una sensación de seguridad Seis Más profundamente Agradecido Agradecido Agradecida Siete Más profundamente Te ves lleno de amor Ocho Escuchas tus pasos fuertes y seguros Nueve Nueve Te ves Te ves Te oyes Y te sientes Más y más satisfecho Más y más feliz Diez Diez Llegas a la cueva La cueva Está oscura Pero la cruza Sin temor Tus pies Saben por dónde Caminar Seguros Sales de la cueva Sin prisa Como si despertaras Como si despertaras De un gran sueño Te pones Te pones en contacto Con tu cuerpo Mientras lo mueves Lo sientes Lleno de energía vital Te estiras suavemente Respiras Y exhalas Respiras Y exhalas Sientes la vida que hay en ti Respiras Y exhalas Sientes tus pies Piernas Y tu cuerpo Fuerte Alzas tus manos Al cielo Y agradeces a Dios Por todos los regalos Que recogiste En esta aventura Son solo tuyos Te pertenecen Y están contigo Regresas por el camino Que ya recorriste En total silencio Con cada paso Regresas Y creces Haciéndote más consciente De esta gran experiencia Que acabas de vivir A tu alrededor Solo existe Paz Quietud Y tranquilidad Escuchas Escuchas el silencio Paz Quietud Y tranquilidad Regresas 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 en el tiempo Hasta llegar al principio Al principio De esta aventura Al presente Aquí Y ahora Te volteas Y miras Todo lo que has recorrido Nada es igual Ni el camino Ni el camino a tu lugar Mágico Ni el camino Que tienes Delante de ti Ni siquiera tú Eres el mismo A seguir viviendo Con plenitud Y alegría Muchas gracias Yo te amo Mágico 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 Gracias.